Keter funda la existencia. Es el agujero por el que se funda la existencia. Si cogemos la CAF, la TAF y la RAGE, las tres letras de Keter, y nos las llevamos al mundo físico, al mundo este de la materia, de la obra, y le cambiamos el orden, ponemos la CAF, pero la RAGE, en vez de ponerla al final, la ponemos aquí, y la TAF, la ponemos aquí, la TAF es el final. Leemos CARET, CARET, y CARET significa divorcio, ruptura. Entonces, si no estamos aquí, si no estamos en Keter, estamos en el mundo de Malhut, del reino, de la tierra, de la materia. Y tenemos CARET. CARET. CARET.